¿Sabe de dónde viene el agua que usa? En muchos casos, el agua proviene de acuíferos o aguas subterráneas. Son esas aguas que están bajo tierra en formaciones geológicas de rocas, arenas y grava. Es el caso para los ocho municipios en la zona de influencia del acuífero transfronterizo Ocotepeque-Citalá-Atoc, entre El Salvador y Honduras. En estas comunidades, como en el resto del mundo, el reto de asegurar el agua para todos los usos se ha vuelto más difícil por los efectos del cambio climático, la contaminación, la degradación de los ecosistemas y otros muchos factores. Entre los desafíos con los que nos encontramos en el territorio del Ato, podemos identificar que hay algunos agricultores que por falta de conocimiento aún están utilizando agroquímicos para la producción de sus cosechas, lo cual, como consecuencia, tenemos un agua contaminada. Por otra parte, también podemos mencionar que las administradoras del agua, en este caso las mujeres, también carecen de una formación para el manejo adecuado de este recurso, que es el agua con la que contamos en el territorio del Ato. Aunque las aguas subterráneas están bajo tierra, hay muchas maneras de conservarla y protegerla. El proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos Transfronterizos, G-GRETA, financiado por la Agencia de Cooperación Suiza, COSUDE, ha estado trabajando en el Ato desde el año 2013, con avances significativos en cuanto a la generación de información sobre las características del acuífero. El acuífero Atok, si bien es cierto, es un acuífero relativamente pequeño, ya que su proyección en superficie son aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, es de vital importancia para los más de 61.000 personas que habitan en la zona de influencia de dicho acuífero. Se han identificado en la zona del acuífero más de 158 manantiales, más de 70 pozos excavados y más de 40 pozos profundos o pozos perforados, de los cuales se abastecen los diferentes sectores que hacen uso de recurso hídrico en la zona de influencia de dicho acuífero. No existe hasta el momento ningún acuerdo tratado respecto a las aguas subterráneas en el acuífero, sin embargo, en el año 2019 se firmó una carta de intención para el manejo del Atok. Esta carta no es vinculante, pero repercute especial interés para los países de Honduras y El Salvador, ya que nos da la pauta para el manejo sostenible del acuífero. La gestión coordinada del acuífero transfronterizo es una oportunidad para la cooperación binacional entre Honduras y El Salvador, para lo cual, a través de G-Greta, se han ido construyendo las bases para trabajar juntos para la seguridad hídrica de la población que depende del Atok, incluyendo la participación de mujeres y jóvenes que son numerosos y están organizados en esa zona. Nosotros estamos muy comprometidos. Creo que desde el momento en que asumí algunas responsabilidades en temas de reservas de biosferas, creo que desde allí ya hay un compromiso. Incluso nosotros dentro de la alcaldía, dentro de la unidad, hemos asignado unos fondos para el área medioambiental. No sé si las demás alcaldías lo tienen, al menos nosotros sí. Y el compromiso desde la alcaldía está, pues, todo lo que tiene que ver con el tema de los mantos acuíferos, todo lo que tiene que ver con medioambiente, es un compromiso que tenemos en esta gestión, incluso no solo para El Salvador, con los municipios de El Salvador, sino para los municipios con Honduras. Para facilitar el trabajo colaborativo, se requiere establecer un mecanismo de cooperación que puede ser un grupo de gestión binacional a través del cual todas y todos los actores relacionados a la TOC puedan trabajar juntos para asegurar el agua para los hogares, la agricultura, la salud, los ecosistemas, la producción industrial, el turismo, entre muchos otros usos. Hacemos un llamado a las juventudes, a las mujeres, a las juntas de agua, a las comunidades, a la academia, a las municipalidades, a los diferentes ministerios de ambiente, a que protejamos el acuífero transfronterizo Ocotepeque, Citalá, el agua es vida y debemos asegurar que haya para todos y todos los usos, ahora y siempre. ¡Gracias!